Hola que tal amigos de Boki TV, Miguel Ángel López es tendencia en las redes sociales con la siguiente frase suelten a la bestia señoras y señores, todo esto con respecto a que la UCI aún no ha definido su situación como ciclista, un Miguel Ángel López que ya va para un año de sanción se encuentra entrenando por estos días con el Team Medellín, equipo que lo acogió en el año 2023 y con el cual ganó la Vuelta a San Juan 2023 y la Vuelta a Colombia obteniendo 8 victorias al hilo señoras y señores, un Miguel Ángel López que se le vio entrenando en la MTV debe posiblemente podrá incursionar en esta categoría pero hay que reseñar que esta también es UCI así que tampoco creemos que Miguel Ángel pueda desempeñarse por el momento en esta categoría lo que posiblemente nos dejó mostrar es que va a incursionar en el mundo del negocio de las bicicletas así como lo ha hecho el gran Rigoberto Urán, Nairo Quintana, Egan Bernal ahora Miguel Ángel López se suma a la lista del emprendimiento con respecto al deporte de las bielas si te gusta este corto video dale like y suscríbete al canal ¡Chau!